Desde el Boulevard de los Héroes, el Árbol de la Paz, la Universidad de El Salvador y el Redondel Chafik Jandar. Las cuatro marchas afines al partido de gobierno FMLN poco a poco llegaron a la Plaza al Divino Salvador del Mundo. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente de la República acudió a acompañado de diputados de su partido y algunos ministros para comenzar su discurso, que fue marcado por el vaticinio de un aumento de impuestos. Elevar la carga tributaria. Y aquellos que no pagan los impuestos, que somos más altos empresarios, aquellos que no pagan sus impuestos, garantizar las leyes para que puedan ir a la cárcel y no pagar los impuestos. Ese es el camino de incrementar los ingresos del país para equilibrar la economía. El mandatario además se refirió a las pensiones, uno de los principales problemas que ahoga las finanzas públicas y urgió una reforma. Que garantice el derecho de los actuales pensionados y de los futuros pensionados, pero también una reforma que disminuya la carga fiscal al Estado. E hizo un llamado a los asistentes para alzarse y lograr las modificaciones que beneficien al gobierno. ¿Qué hermoso sería una marcha como esta exigiendo una reforma previsional justa? Esa sería la mejor forma de demostrar al país y al mundo que tenemos que trabajar por una reforma previsional en ese sentido. Por otra parte, el presidente de la República hizo alusión en este evento a la situación que se vive en Venezuela y reiteró su respaldo al mandatario de ese país. Estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro, junto con la solidaridad de los pueblos del mundo, vamos a hacer que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Asimismo, dijo confiar en que la reunión de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se llevará a cabo mañana en El Salvador a petición de la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, surtirá los efectos esperados a favor del país sudamericano. Tenemos confianza y tenemos la seguridad que en nuestras reuniones vamos a encontrar caminos para que Venezuela pueda seguir construyendo su desarrollo, para que Venezuela pueda tomar su decisión a partir de los pueblos, del pueblo venezolano. Durante el desarrollo de la actividad, el presidente recibió una propuesta de reforma de pensiones de manos del secretario general del Frente Sindical Salvadoreño. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González.